Muy buenas noches y bienvenidos al sorteo de la Fase Nacional 2016 Copa Tainment del Tain Vamos por el décimo año consecutivo con el recordín Es como el torneo de fútbol más grande del mundo Este año esperamos la participación de alrededor de 265 mil jugadores En las tres categorías Barrio, femenino y juvenil Este 2016 se cumplen 18 años Le tomo un gran amor y pasión al fútbol desde pequeña Teniendo aproximadamente 8 años de edad En las calles, en las famosas retas y cascaritas Que se armaban entre vecinos y mis hermanos Ahí fue como empezó mi desempeño físico Y fue ahí donde me animó para entrar a un equipo femenil En la Liga Municipal de Sincalap Y me encuentro hoy en día jugando en el equipo de Café Mesa Hemos sido campeón a siete torneos Gracias a eso nos las creímos y decidimos inscribirnos al torneo de la Copa Telmex 2016 Ganando el estatal contra Huixla Yéndonos a representar al estado, a la ciudad de Querétaro Ahí dejando en alto al estado de Chiapas Ya que de 34 equipos que estuvimos, estuvieron ahí Estuvimos en el décimo lugar Desempeñando ahí en la portería como titular El fútbol es mi hobby Me distrae de problemas Me distrae porque te divierte Están los amigos Siempre estoy pensando en fútbol Llegó un momento en mi vida Que te concentras más en el trabajo Ya que llega a formar parte de tu familia Y pues nuevamente Después tuve la oportunidad de volver a las canchas de fútbol Gracias a que en la Secretaría de Seguridad Pública Abrieron un torneo de fútbol femenil Pues ahí es donde una amiga me invita a jugar Y formar parte de su equipo Se llama Heroin En las cuatro ocasiones que se empleó el torneo Fueron las cuatro veces que fuimos campeonas Tanta fue nuestra emoción Que nos motivó a inscribirnos en el torneo de la Copa PRI Y se llevaron a cabo en Cañahueca Obteniendo el tercer lugar contra Villaflores Cuando yo terminó la prepa Ya tenían claro que esto es lo que quería en mi vida Desde pequeña me gustaba ir a los desfiles Que hacían en la avenida central Solo para ver desfilar secciones que formaban los militares y los policías En los cuales me admiraba ver policías que fueran mujeres Es ahí donde tomo la decisión para presentar exámenes Y ahí inicio como policía Llevo tres meses de adiestramiento en la academia Y después presento unas pruebas para poder pertenecer al grupo especial de la policía Denominado Heroin En el 2012 mis servicios fueron empleados en los puestos de control De revisión en esta capital En el 2014 al año actual fui comisionada para pertenecer al sector 19 de Tuxtla Gutiérrez Mis funciones hoy en día son patrullajes preventivos dentro de la ciudad Saliendo del trabajo lo primero que quieres ir es a ver a tu familia En mi caso me gusta ir a ver mucho a mi mamá Estar con ella, pasar tiempo con ella Y después ir a jugar, hacer deporte, regresar y al otro día volver a ir al trabajo Soy del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas Mi nombre es Carla Jessica Rodríguez Esquipulas Tengo 25 años y soy policía estatal Pero mami, adiós Que Dios te ve la verdad ¡Me amo! ¡Me ño!